Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de sistema diédrico, un ejercicio de perpendicularidad entre planos. Como veis, me dan los planos alfa y beta y me dan el punto A y me piden hallar el plano que sea perpendicular a los dos planos dados y que además contenga al punto A. Lo primero que tenemos que recordar es que para que dos planos sean perpendiculares entre sí, uno de ellos debe contener una recta perpendicular al otro, es decir, el plano que buscamos debe contener dos rectas que sean perpendiculares a alfa y a beta respectivamente. Así que ese es el proceso que vamos a realizar. Vamos a centrarnos en la parte izquierda de la pantalla, en el 3D, para realizar el razonamiento. Una vez comprendido, nos iremos a la derecha a realizarlo en diédrico. Pues bien, tenemos, como veis, el plano alfa y el plano beta y el punto A con sus proyecciones. Pues vamos a dibujar la primera recta, la recta R, que como veis va a ser perpendicular al plano alfa. Recordamos que para que una recta sea perpendicular a un plano, las proyecciones de la recta deben ser perpendiculares a las trazas del plano respectivamente, es decir, proyección vertical debe ser perpendicular a traza vertical y proyección horizontal debe ser perpendicular a la traza horizontal. Este símbolo de perpendicularidad que ponemos, aquí en el 3D no lo vamos a ver como perpendicular, pero en diédrico sí. Una vez que hemos dibujado la recta R, dibujamos también la recta S, que también pasa por A y es perpendicular al plano beta. Como veis, cumple también la condición de que sus proyecciones son perpendiculares a las trazas. Pues bien, si retiramos los planos para quedarnos únicamente con las rectas, vemos las rectas R y S con sus proyecciones y con sus trazas. El problema ahora se reduce a hallar el plano que definen dos rectas que se cortan, las rectas R y S que se cortan en el punto A. Como veis, tenemos una traza vertical de la recta R y una traza horizontal y otra vertical de la recta S. Pues bien, el plano que buscamos, su traza vertical, aquí la veis, gamma sub 2, va a pasar por las dos trazas verticales de las dos rectas y su traza horizontal pasará por el punto de intersección de esta traza vertical con la línea de tierra y por la otra traza horizontal. Ahí tendríamos la trama, el plano, solución al ejercicio. Bien, si giramos el 3D hasta alinearnos con el alzado o con la proyección vertical, podéis ver las trazas de los planos datos del ejercicio, alfa y beta, alfa sub 2, beta sub 2, así como la proyección vertical del punto A. Si seguimos girando hasta alinearnos con la planta o proyección horizontal, podéis ver las trazas horizontales, alfa sub 1 y beta sub 1, así como la proyección horizontal del punto A sub 1. Es desde A sub 1, desde el que vamos a dibujar dos perpendiculares a alfa sub 1 y a beta sub 1, que serán, como veis, R sub 1 y S sub 1. Aquí veis que marcamos la perpendicularidad. Si giramos otra vez hasta la proyección vertical, veis que las proyecciones S sub 2 y R sub 2 también van a ser perpendiculares a las trazas alfa sub 2 y beta sub 2. Aquí también podemos ver las trazas verticales de las dos rectas. Por ahí va a pasar la traza del plano solución al ejercicio, el plano gamma. Gamma sub 2, como veis, pasará por las dos trazas verticales. Pues bien, donde gamma sub 2 corte a la línea de tierra, por ahí va a pasar la traza horizontal del plano, como veis, por este punto, unido con la traza horizontal de la recta S, por ahí tendremos gamma sub 1. Bien, volvemos a la perspectiva axonométrica. Si giramos el 3D hasta alinearnos con gamma y con beta, podéis ver la perpendicularidad entre estos dos planos. Y si seguimos girando el 3D hasta alinearnos, en este caso, con alfa y con gamma, podéis ver también la ortogonalidad entre estos dos planos. Veis que el plano resultante podéis comprobar que es perpendicular a los dos. Bien, una vez comprendido el ejercicio en 3D, nos vamos a la parte derecha para resolverlo en diédrico. Bien, en diédrico comenzamos con las trazas de los dos planos, alfa y beta, y con las proyecciones del punto A. A continuación, vamos a dibujar una recta, como veis, perpendicular a alfa sub 2 pasando por A sub 2. Esta va a ser la proyección vertical de la recta R. Marcamos, como veis, la perpendicularidad y la nombramos R sub 2. A continuación, repetimos la operación, pero con alfa sub 1. Vamos a dibujar una perpendicular a alfa sub 1 pasando por A sub 1, y esta va a ser la proyección horizontal de la recta R. Como veis, la prolongamos también, marcamos la perpendicularidad y la nombramos R sub 1. A continuación, esos dos puntos rojos son los puntos de corte de estas proyecciones con la línea de tierra. Van a ser V sub 1, el punto de corte de R sub 1, y donde R sub 2 corte la línea de tierra, ahí estará H sub 2. Posteriormente, como veis, vamos a dibujar perpendiculares a la línea de tierra desde V sub 1 hasta cortar a R sub 2, y desde H sub 2 hasta cortar a R sub 1, para hallar las otras proyecciones de estas trazas, V sub 2 y H sub 1. Bien, a continuación, vamos a dibujar la recta perpendicular a beta. Perpendicular a beta sub 2, dibujamos una recta que va a ser la proyección vertical de la recta S, pasando, como veis, por A sub 2. Marcamos, como veis, también la perpendicularidad y la nombramos S sub 2. Repetimos la operación con beta sub 1, dibujando una perpendicular a beta sub 1 pasando por A sub 1. Ahí la veis. La prolongamos también, marcamos la perpendicularidad y la nombramos S sub 1. Esos dos puntos rojos son los puntos donde S sub 1 y S sub 2 cortan a la línea de tierra para obtener V sub 1 y H sub 2. Y hacemos lo de antes, dibujamos perpendiculares a la línea de tierra desde cada uno de estos dos puntos hasta la otra proyección de la recta para obtener V sub 2 y H sub 1. Pues bien, ya tenemos las trazas de las dos rectas. Uniendo los V sub 2 vamos a obtener la traza vertical del plano buscado. Lo vamos a llamar gamma. Esa va a ser la traza gamma sub 2. Como veis, discontinua desde la línea de tierra hacia abajo. Y donde esta traza corte a la línea de tierra junto con las dos trazas H sub 1, deberían quedar alineadas si hemos trabajado correctamente, por aquí va a pasar la traza horizontal del plano, gamma sub 1. Como veis quedan alineadas. Va a ser continua de línea de tierra hacia abajo y discontinua de línea de tierra hacia arriba. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada. Nos vemos en el próximo. Un saludo.